Hola amigos, aquí tocando en mi teclado, ensayando, montando canciones. Esta que estoy ensayando se llama Desconectado, Disconnected en inglés. La voy a sacar en septiembre. Es un rockcito ahí que les guste y les voy a dar una muestra. ¿Sale? Desconectado, Disconnected en inglés. Cuando eres fuerte. Necesito salir de esta colmura. Volverme a conectar con la locura. Necesito salir de esta colmura. Volverme a conectar con la locura. Disconnected en inglés. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esa es una muestra nomás. La canción sale en septiembre. Espero que les guste. Para que me estén buscando, para que me estén siguiendo, porque yo sigo dándole. Yo no he parado.